¡Suscríbete al canal! Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Un dos pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, yo con tu amiga Amai, baby, tú canta a tu amiga, baby, dame la razón pa'l trisón, le voy a meter bien, cabrón Como yo no hay quien te rompa, de cualquier forma acomódate cerca de tu amiga Loca y espiga, sí, pero en grande liga, man El mundo se acaba muy pronto, antes que se acabe hay que pagar un par de... La noche larga y no frío no me he渡en, pero en grande, perejo sucio pa' que hay que ir por un río Dice papi dame con tu el toque y tráiste esta amiga, pa' que de frente me rocí Comienza la action, ready en contacto, tiene un corte fin de con un corte bien fashion Andan crazy, buscando satisfacción Hoy a la toma, la damos Me gusta, sexo a lo rudo Haciéndolo sin disimulo Me gusta, sexo a lo rudo Se ha tirado, se ha tirado duro Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Hoy se están ricas, no todos los días se dan Yo, Jengo Flow, Real G for Life, baby Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Hoy se está El anuncio de los chingados Sigue produciendo Muchos años de trayectoria Pero es grande liga Fija el G for Life y es lo que hay pa' que sepa Las nuevas criaturas Yo, boss pa' Yo soy el boss Dímelo, salva Que se alineen, que se acuerden Quienes son los que lo hicieron Javi Muy importante Jansi Sammy Tú sabes Kevin Real G for Life Tire 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 Gracias.